El excesivo uso de sal, azúcares y grasas son los principales causantes de enfermedades como la diabetes, sobrepeso y la hipertensión. Todo esto se debe al limitado conocimiento que tenemos de alimentarnos correctamente. Estadísticas reflejan que el número de personas que padecen de malnutrición ha ido aumentando desde el 2014, alcanzando la cifra de 815 millones en el año hasta el 2016, según la ONU. Combatir todas las formas de malnutrición es uno de los mayores problemas sanitarios a escala mundial. Nosotros como Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria estamos en el proceso de actualización de la política en seguridad alimentaria, de tal forma que el gobierno pueda definir los lineamientos generales que va a adoptar en los próximos años para hacer frente al tema de la inseguridad alimentaria que tenemos en muchas regiones del país. El país tiene algunas regiones que son muy afectadas por inseguridad alimentaria, alrededor de unos 140 municipios, especialmente en la zona del sur occidente. Pero en algunas otras regiones del país tenemos problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces la política lo que trata es de abordar toda esa problemática y que podamos plantear soluciones que sean alternativas para que al finalizar del compromiso que tiene el gobierno con los objetivos de desarrollo sostenible podamos erradicar el hambre y la desnutrición en el país. A nivel nacional manejamos un dato de subalimentación de alrededor de 1.2 millones de hondureños que no cubren adecuadamente la canasta básica de alimentos y la, consecuentemente tienen problemas de subalimentación. Con imágenes de Leonel Alvarado, informó Tania Elwin para Noticias.